Música Nuestra biblioteca se funda el 28 de enero de 1965. Desde que se funda abre sus puertas para todo tipo de público. En esta institución cultural ofrecemos servicios para la promoción de la lectura, como préstamos externos, internos, en fin, diversidades de servicios bibliotecarios. Tenemos la particularidad de atender también a la población del territorio en general. En este momento la provincia de Mayabeque atesoramos alrededor de 50.000 volúmenes del fondo en general. Tenemos enmarcado un fondo muy valioso en la sala patrimonial, que también nos da una importancia extraordinaria a nuestra institución. La biblioteca tiene su sala, que se denomina sala de fondos raros y valiosos. Es una sala de tipo patrimonial, un departamento en el cual se atesora todo lo fundamental relacionado con publicaciones y con documentos en general que tengan un valor histórico de tipo patrimonial. Dentro de ese fondo de raros y valiosos, se coleccionan, por supuesto, y se ponen al servicio del público a través de la mediación del técnico que tiene que ver con su cuidado y su conservación. Tanto fotos como libros, folletos, publicaciones periódicas, entiéndase también, por supuesto, boletines, periódicos, revistas, que forman parte de la historia más antigua de Wines, y que, por supuesto, a partir de la gala imprenta en 1863, cuando comenzó todo el desarrollo periodístico y publicitario en su mayor grado en Wines, pues sencillamente la fabricación de todos esos periódicos trajo consigo la llegada de otros talleres tipográficos y, por ende, nosotros tenemos aquí atesorados un total de 1.165 ejemplares distintos de periódicos, además de otra cantidad de revistas, fotografías patrimoniales, y todo esto está a disposición de especialistas, a disposición de investigadores, y, por supuesto, tratando de buscar las soluciones más adecuadas para garantizar su conservación. Dentro de la biblioteca laboran especialistas de ciencias de la información, todos muy capacitados, cada día marcándose más en el buen servicio que se le pueda brindar a toda la población en general. Y, además, contamos con espacios diversos, culturales, donde se promueve la literatura, donde también promocionamos concursos literarios como el Vicentín Antuña, que ya en esta edición estamos en la 17ª edición de la promoción de este concurso. Tenemos espacios dedicados a los niños, como encuentros literarios, a los adultos, como el café literario, con una magnitud muy importante que hemos tenido la dicha de tener premios nacionales con nosotros en cada espacio. En fin, hacemos una labor bastante amplia para lograr nuestra misión social, que no es más que promocionar la lectura y atesorar nuestro fondo patrimonial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!